Este es mi país, yo lloro mucho por mi país, hay que le matar a todo el mundo en la hija, por matar a todos los, a todos los, a eso, a la hija. La violencia no me gusta, porque la violencia es con sangre y muerto. Mejor que ellos trata de resolver eso entre ellos, para que no vuelva un problema. Eso trae más violencia, porque lo están incitando a más violencia, deberán de ser más pacíficos, controlar mejor la situación. Violencia, la gente no quiere violencia. Si quiere que traten una mejor vida, ese quiere el pueblo. Al expresar su desaprobación, los nacionales haitianos abogaron por soluciones pacíficas para los conflictos generados en Haití y el cese de las manifestaciones encabezadas por fuerzas revolucionarias dirigidas por Filipe, en busca de derrocar al primer ministro Henry, que han dejado al menos varios muertos y heridos.